Hola amigos sean bienvenidos a un nuevo video en esta ocasión estamos en otro video de RangCop y este video va a ser un poco especial Si se preguntan pero por qué especial porque si ustedes pueden ver en el título este luchador es mi luchador número 30 Rango 4 Es el número 30 entonces tiene que ser alguien que pueda marcar una diferencia tal vez en mi cuenta pero si se preguntan marcar una diferencia como tal O sea Pepe tiene Hércules maxiado como no va a marcar una diferencia eso bueno no va a ser una diferencia en mi habilidad o algo Pero si va a ser una diferencia un poco emblemática porque van a decir wow esta persona tiene este luchador en Rango 4 Algunos tal vez tal vez estén imaginando a quien si se imaginan que luchador es déjenlo en los comentarios para ver si le atinan Aunque creo que nadie le va a atinar ok Bueno pues vamos a revelar porque obviamente ya sabemos que luchador es el que voy a subir a Rango 4 Puedo darme el lujo de subir a varios entonces no estamos haciendo como que quien se va a ganar el Rango 4 Porque los que mencione muy posiblemente los termine subiendo a todos entonces estaría spoileando revelando quienes van a ser Así que pues mejor no lo hacemos no entonces si vamos a comenzar chavos el luchador que vamos a subir a Rango 4 Es un luchador científico amigos es un luchador científico así es es un luchador que hemos adquirido hace muy poquito tiempo Ya deben de haber adivinado quien es así es y lo vamos a subir desde Rango 1 amigos así es desde Rango 1 es el luchador es Jessica Jones Jessica Jones se va directamente a Rango 4 amigos porque quieras o no es un luchador que es súper útil en defensa hablando defensivamente en los campos de batalla Casi casi que persona que tiene a Jessica Jones persona que te banea a esta defensora porque tiene muy pocos counters Por lo general los counters de ella son luchadores hábiles pero si no tienes luchadores específicos como Valkyria, Shang-Chi, Moleman etc Puede darte mucho problema Jessica Jones entonces esta luchadora esta mamacita se va para Rango 4 Rango 4 directamente porque realmente lo vale amigos lo vale completamente en muchas ocasiones cuando me ha tocado enfrentarme a una que otra cuenta Wail O sea Wail que tienen casi todos los luchadores me ha tocado enfrentarme a Jessica Jones Rango 4 y es muy problemática Entonces si por eso es que les decía yo les estaba comentando que este luchador muy posiblemente iba a marcar una diferencia en mi en mi no tanto en si en mi cuenta de una forma emblemática Porque van a decir todas las personas que se enfrenten a mi van a decir wow no sabía que Pepe es Wail Porque oye díganme cuántas personas tienen a Jessica Jones de 6 estrellas tal vez tú que me estás escuchando si tú tengas a Jessica Jones Rango 4 Hayas abierto un cristal de regalo y te lo hayan dado muchísima suerte que tuviste Pero pues nosotros no la obtuvimos así conseguimos todas las ofertas la cual nos permitió conseguir a Jessica Jones Entonces ya la tenemos en Rango 2 por ahora pero vamos a subirla directamente hasta Rango 4 amigos Les digo es increíble bueno ahorita ya está en Rango 3 Lo bueno que tenemos un montón de ISO para utilizar por todos los cristales que hemos abierto Entonces el ISO ahorita es lo que me sobra prácticamente Entonces vamos a subirla directamente a Rango 4 Vamos a utilizar Gema de Ascensión normal Y listo amigos Rango 4 Jessica Jones Wow Enteramente defensora eh porque no pienso utilizarla para nada de ataque Entonces más que nada va a estar para los Bargrounds Ustedes saben que actualmente estoy participando en bueno son tres torneos prácticamente los que estoy participando Entonces sí Tengo que tener mejores luchadores Tengo que tener más opciones para complicarle un poco más la vida a mis contrincantes Entonces si esto puede ayudar a que su estrategia de ellos caiga o se les complique un poco más de cierta manera Pues lo voy a hacer Entonces tengo bastantes Rangos 4 para poder subir Por lo tanto voy a aprovechar esa ventaja que tengo Así que pues bueno Rango 4 Jessica Jones No se preocupen No se preocupen No se preocupen Yo sé No se ve bonito Que esté así sin duplica y Rango 4 Se ve feíto ¿verdad? Pero no se preocupen No se preocupen porque que creen Que creen Que vamos para acá Vamos a Rango 4 Y vamos a usar una gema genérica del despertar Porque tenemos 4 entonces no nos duele utilizar gema genérica Y vamos a meterle unas cuantas piedras Vamos a bueno vamos a meterle todas estas piedras Estas 29 niveles Para dejarle un nivel de singularidad Un poquito sexy ¿no? 30 por ahora No vamos a dejarle un número sexy Un número sexy de singularidad por ahora No se muy bien que tanto le vaya a servir su singularidad la verdad Pero vamos a dejar un número bonito Porque esta no hay manera que se te pueda duplicar Entonces este número yo creo que le gusta a muchos Así que vamos a dejarla en esa singularidad por el momento Que muy posiblemente la maxiemos muy pronto Porque creo que su singularidad ayuda bastante en poder conseguir El imparable e imbloqueable más rápido de lo normal Así que pues bueno wow Wow ¿Quién iba a decirlo chavos? Que Jessica Young se iba a unir a nuestra flotilla de rangos 4 Y con esto ya tenemos 6 luchadores Rangos 4 científicos chavos 6 luchadores La número 30 en general Wow No me lo creo No me lo creo 30 luchadores rangos 4 Desde rango 5 Hasta rango 4 Wow Es bastante Es bastante Ya casi casi Puedo decir que tengo casi la mitad de los luchadores En rango 4 y rango 5 Están casi a la par que los de Bueno no a la par Pero si la mitad de los rangos 3 que tengo Entonces Y los que se vienen eh Y los que se vienen Porque todavía van a venir más luchadores chavos Que yo creo que les va a gustar también Espero y si Y no sé tal vez si Y no sean malas opciones Yo creo que no van a ser malas opciones Así que Pues bueno chavos Díganme si les gustó este video Pues pueden dejar su like Suscribirse si no lo han hecho Y déjenle en los comentarios Si le atinaron al luchador Si adivinaron a Jessica Johnson o no Y pues bueno Nos estaremos viendo en el siguiente video amigos Cuídense mucho Bye